Música Hey gente, cordial saludo, después de 6 años volvemos a cubrir para ustedes el Festival de Cine de San Sebastián Este año en la edición 69 le seguiremos la pista a varias películas colombianas En la sección Horizontes Latinos a Amparo de Simón Mesa En la sección Nuevos Directores, La Roya de Juan Sebastián Mesa En otras secciones tendremos Un Varón de Fabián Hernández Ellos transportan La Muerte de Elena Girón y Sebastián Delgado Y por último Vicenta B. de Carlos Lechuga En San Sebastián también estarán con películas los cineastas Gaspar Noé, Alejandro Amenábar, Carlos Saura, Fernando León de Aranoa, Isiar Boyain, Yanji Mu Laura Encantel, Claudia Llosa, entre otras De toda esta gente y sus películas tendremos informes diarios que contienen toda la movida del festival Estos videoclips y las entrevistas serán emitidas en el canal Universitario Zoom Y estarán en la plataforma videosferas.com de la Universidad del Magdalena Queremos agradecer a Germán Pérez, Pablo Vera, Laura Morales, Alexandra Falla, Edgar Villegas y Gema Beltrán Que han permitido la gestión de este cubrimiento Que es una de las actividades del Doctorado en Comunicación Audiovisual Que curso con el apoyo de la Universidad del Magdalena En la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona Quiero señalar aquí que estos videoclips y las entrevistas Son realizadas directamente con Adriana Giraldo y Joana Arias E indirectamente con Néstor Zorro y Julián Camelo Nos vemos pues en las bellas salas de cine de San Sebastián No se olviden que Bogotá y Colombia son cine Hasta luego No se olviden que Bogotá